Dice el ejercicio de este movimiento circular uniforme, en principio pero luego se frena para completar un movimiento circular Uniforme extracelero, entonces yo te corto y digo, primero el movimiento circular uniforme Pues velocidad angular es constante entonces el ángulo inicial más la velocidad angular por el periodo Luego la velocidad angular es dos pi partido el periodo, pues si tienen el periodo El periodo de dos pi partido la velocidad angular, parece la frecuencia, no sé Luego dos pi por la frecuencia, porque la frecuencia es la inversa del periodo Pues yo con eso tengo mas que suficiente, para hacer problemas Dice la velocidad angular y lineal, ah ya otra cosa se llama Dice que la velocidad angular es 45 RPM RPM es revoluciones a partir del mismo punto Claro es que yo el mundo me la ponía un polio ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ oa!! Y la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, pero con todas estas fórmulas o hacer las reducciones radiales, las puedes poner también aquí para meter los quidales en el estudio Una versión son dos quidales y un minuto son 6 por debajo. Rápidamente a unidades de excesión intermática A los físicos les gusta normalmente poner las cosas así. Los matemáticos son más, pero los ciclos también Así que si los dejas con pi por ahí les va a gustar más. Velocidad angular es la misma en el A y el B y la velocidad lineal a 1 cm y a 5 cm. La velocidad lineal es 3,5 cm por 0,01 ms y la velocidad 5 cm, tamaño de tus vene, es 3,5 cm por 0,01 ms. C. El periodo y la frecuencia. Yo me levanto y me vuelvo. Puedo estar en el C y yo le digo, mira, a mi no me tardes duda mucho. 2pi partido por 0,00 ms. ¿Por qué? Porque te lo dices, ¿o qué? Sí, la velocidad lineal está en 1 cm de centro. Y luego a 5 cm de centro. Sí. Velocidad lineal, velocidad angular por el radio. Ah, lo que has hecho así es cuando me he hecho. No. Velocidad lineal. No, pero el 0,01 ms es 1 cm. 0,05, te puedo repetir el tamaño de tus vene. Sí, sí, sí. El periodo y la frecuencia. El periodo es dos fibas y dos cingulares. Este dos pasa aquí. 3,4, 3,6 de segundo. Eso es lo que acaba de 1,5. La frecuencia es la universal periodo. Tres cuartos de eso. Es decir, uno partida de segundo. Sí. Ya se está hecho en el principio. Este es el apartado 6. Y ahora te cambia ahí. Por la cara. Se interrumpe la corriente. Y como consecuencia del rotamiento parece una aceleración mula negativa. 0,05 ahora tiene partido de segundo al cuadrado. Entonces, ya en un movimiento circular. Cuando está acelerada, tenemos un C1. Yo tengo una aceleración mula que yo le pongo así. 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. 0,05. ¿Tú crees que estas dos cingulares son las más importantes? Todo es importante. Yo, todo lo que me ciego importante, así que me pillo los D1. ¿Tú lo pondías? Yo sí. Lo pondía todo. No, no. Fórmula del movimiento circular en momentos de real. Son dos. Son parecidas. Velocidad angular al final. Velocidad angular al final. Velocidad angular al final. Velocidad angular por el tiempo. Y el ángulo recorrido. El ángulo inicial. Que lo ponemos 0. Más la velocidad angular inicial por el tiempo. Más un medio. Esa es la aceleración angular por el tiempo actual. Una fórmula igual. 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 Que era de... Ahí está. Y me piden qué tiempo tardan para eso. Pues es que la velocidad angular final es 0. Así que es 0 igual a la velocidad angular inicial. Que es 3.5. Más la aceleración. Menos 0,5. Es 3.5. Es 3.5. Es igual a 3.5. Es igual a 3.5. 3.5. 3.5. Les digo que a los profesores les va a gustar esto. Va a estar de cosas. Tiene un poco tardan para darse. Tiene un poco tardan para ser un poco tardan. Y la vuelta de los profesores les va a acelerar. Y la vuelta de los profesores les va a dar es un poco tardan. Le damos a dar es que es un poco tardan. Le damos a dar es que es un poco tardan. Le damos una velocidad angular inicial. el tiempo de la aparacia y tu como eres mas listo que yo y la velocidad de mi la inicial que es cero si 9.5 de pico al lado y 1.4 en el tapacón 0.75 al cuadrado 0.75 menos 9.4 de pico al lado bueno esta sombra esta sombra esta sombra esta sombra lo divido entre 2 pi ¿sale? divido entre 2 pi es 9.8 pi y esto como dicen los de WWF no lo hagan en su casa solo esto es peligroso si no lo hagan en su casa pues pues estos que son profesionales entonces hacerlo de esta manera con esta prestancia esta inteligencia esta forma de no lo hace cualquiera no lo hace cualquiera lo hagan la